Yo soy Antonio Cáceres García, el presidente del Politécnico Manuel Mare Castillo y en la situación que nos encontramos estamos protestando porque en el tiempo de vacaciones tuvimos una reunión y llegamos a un acuerdo con el CIDES de que se iban a resolver muchos problemas que tiene el implante, sabe, tiene el Politécnico. ¿Qué son? Falta de medicina, falta en un doctor después del horario del mediodía. La mayoría de los cursos del lado derecho del implante cuentan con demasiada grieta, cuentan con filtraciones y cada vez que llueve, ejemplo, lluvio y los estudiantes tenían que estar en mosca porque se mete el agua, tú sabes, y no es bueno de que muchos estén cayéndole agua porque se pueden enfermar, porque una gripe o lo que sea. Aparte de eso, se nos prometió que se iba a trabajar con lo de la República Digital y todavía no se ha visto que han empezado a trabajar. Entonces, mañana, en la mañana, la mayoría o todo el estudiante que quiera y pueda y nos apoye, nos vamos a quedar en resistencia con cartulina y pancata de fuera hasta que se nos llame a una reunión o se resuelva lo que se nos prometió. ¿Qué le dice el director el día de hoy? El director no nos ha dado la cara. Me he topado con él varias veces en el pasillo y hasta volteé la cara. Entonces, si él, yo supongo que lo va a ver el video, vamos a trabajar, que yo no quiero que los estudiantes pidan clase, a mí no me conviene pedir clase, pero si yo sé que si yo no ve la cara, vamos a durar 30 años y no se va a hacer nada.